Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de SparkBall, les habla Sigur Campos y bueno, vaya 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 El manager del año es Terry Francona en la liga americana Es Terry Francona No lo puedo creer, yo de verdad de los 3 managers veía a Francona con menos oportunidades Bueno tal vez, tal vez no con menos oportunidades, pero porque Hyde no clasificó ni siquiera a su equipo a los playoffs Pero para recordarles los finalistas eran Terry Francona de los Guardians, Scott Service de los Marineros y Brandon Hyde de los Orioles Y lo acaba de ganar Terry Francona, creo que peso el nombre, lo cual es una vergüenza El problema aquí es que Scott Service aparte quedó tercero Yo no me explico como demonios puede quedar tercero Scott Service, creo que Service tenía peor equipo que Francona Y aún así se metió a la postemporada en una división que de todos modos, todo el mundo sabía que no la iba a ganar O sea, los Marineros tienen menos oportunidad de ganar el oeste de la liga americana contra los Astros Que los Guardians tienen contra todos los demás equipos Más cuando la división en la que compiten los Guardians esta temporada fue una basura O sea, sinceramente fue el peor campeón divisional de toda la MLB Y por cierto, recordarles que postemporada no cuenta El peor campeón divisional de toda la MLB y el manager acaba de ganar el manager del año En una división en la que el segundo lugar quedó 81 y 81 y nadie le compitió Por otro lado, yo entiendo que el oeste de la liga americana no fue una división muy fuerte Pero Seattle ganó 90 juegos 90 Y fue el segundo comodín de la liga americana En una carrera que durante algunos momentos puede haber sido bastante difícil Además, les digo, el tema del roster O sea, creo que Son dos victorias de diferencia entre Francona y Service 90 y 70 para Francona Y 92 y 70 para Francona Y 90 y 72 para Service Y Service no tiene el roster que tiene Francona No tiene el mejor relevista de la liga americana Como fue Emanuel Clase Y no tuvo a Karin Chack Y no tuvo a Shane Bieber Haciendo una temporada de mucho mérito O sea, y... Y por supuesto a José Ramírez La verdad, el roster de Seattle no es tan bueno como el de Cleveland Y Service los metió a la postemporada Entonces, en un premio en el que durante años has estado poniendo el formato De quien hace más con menos El que hizo más con menos, claramente Fue Scott Service Terry Francona no tendría que haber ganado este premio Esto es una vergüenza O sea, ahora vamos a ver aquí los... Los números O sea, es que es muy fácil ver por qué Service lo merecía, ¿no? O sea, si consideramos los rosters La verdad es que... Scott Service fue como... En inglés existe el término overachiever O sea, que hace más de lo que estaba presupuestado La verdad es que 92 victorias para los Guardians Era mucho más lógico que 90 victorias para los Mariners Al empezar la temporada, ¿no? Entonces, ver quién hizo más con menos Pues tranquilamente Fue Scott Service No Terry Francona Aparte de que Scott Service no tiene toda la experiencia de Francona Que digo, no es que no tenga experiencia Pero no tiene la de Francona En fin, una vergüenza esto No puedo creer que lo haya... Que lo haya ganado Francona Y pues bueno, vamos a ver qué se da en la Liga Nacional Pero esto no puede ser O sea, les digo Hyde estaba automáticamente fuera por no clasificar a playoffs Pero... Perdón El trabajo de Scott Service este año Tiene mucho más mérito que el de Terry Francona Por favor O sea, vean nada más los rosters En fin Lo que hace ganar la división Por más que esa división sea de lo más mediocre que hay en toda la MLB Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Por supuesto no olviden dejar su like, comentar y suscribirse Checar los otros videos Y nosotros nos vemos hasta la próxima Hasta luego